Sobres con cartas de telegrama, ya lo saben señores, viene aquí con su amigazo, su amigazo Adrián Marcelo y su amigo, canal 28 a la verga, y su amigazo, ya sabes, ya sábanas pa que cobijas, école, señores, bienvenidos hermanos de leche, como estas señores, bien carnal, bien, después de una gira por Estados Unidos, ay agradecer a toda la banda, se mamaron wey, Denver, Vancouver, Seattle y Portland, muchas gracias por el trato, se pasaron de verga, gracias a toda la raza que ya, que huevos de andar ya en el norte del planeta, trabajando con menos 7, normalmente uno de donde yo vengo, en Dallas te regresas compadre, cuando ves que estás hasta el culo de morenos en el downtown, dices tú, saben que yo me devuelvo regreso a Chiapas, sí, me prefiero vivir en el desierto de Nogales, ajá, ándale, normalmente ahí se devuelve la banda, mis respetos para los que llegan a esos lares wey, Alaska y la verga ya, che Canadá wey, está riquísimo Vancouver, pero que frío, deja tú, está bien verga, primer mundo mamalón, pero sale el sol, es como Luis Miguel wey, allá el sol, sale una vez, se presenta en el estadio Banorte nomás, ah su verga, eso si es lo, pues por eso se van a Puerto Vallarta compadre, claro, por eso los canadienses, y los mexicanos de lana ya, también cuando hacen lana ya, ya tienen la ciudadanía, lo primero que hacen es venirse a vivir, jalan en home office y mamás, así en empresas vergas, y se van a Puerto Vallarta wey, a jalar y ganar en dólares wey, tienes toda la razón, ese pinche frío y falta de sol compadre, no, no te deprimes, pero no, les mandamos un saludo, nos tratamos de maravilla y gracias a toda la gente, oye para empezar, antes de empezar, tenemos una presentación en Matamoros, mi querido David, es el 3 de abril, miércoles que, 3 de abril, miércoles 6 de abril vamos a estar en Matamoros, gente Matamoros, nos sustituyeron chingue chingue regresar a los hermanos de leche, dijimos vamos a una fecha, nos prestaron el hotel ese porque tienen, creo que es un kerreque, un baile de kerreque el sábado, el holiday, y tiene dos, dos quince años, entonces, conferencia magisterial, magisterial del sindicato de Matamoros, es correcto, un kerreque, se llama, hay, silao en mi sangre se llama, hay una asamblea de, una asamblea de escuela Francisco Ibarrera, Ibarrera, y una pachanga de un comandante del mero sábado, entonces no la podemos mover, el miércoles vamos a nosotros, van doscientos boletos vendidos de mil, así nomás les digo, si quieren la cancelamos, falta hasta un mero, no, 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 no amenaces a gente que es peligrosa, menos a gente de Matamoros en Matamoros no está como el horno como para andar amenazando, compadre, vamos a ir, o nos presentamos una maizquería güey, puede ser, puede ser, si no metemos más gente, si así es como nos tratan, así los trataremos, vamos a una maizquería, vamos a una maizquería 200 personas y ya pa que chingadores, oliendo, oliendo encurtido, porque yo si le traigo coraje a la escuela, silao en mi sangre con el carré que van a hacer, porque no nos dejaron en viernes, pero pues en viernes, pero no hay pedo en miércoles, ay ya es matamoros, es temprano, siempre salgamos a las 8, 8 para las, para las 11 y media están en su casa, y saliendo unos taquitos de estilo Matamoros, que rico güey, no nos traen quesito, panela, es correcto, aguacate y tortillita amarilla, ahora si se llena podríamos hacer una doble función, pero pues, no, como que doble función, no hay ni una, no hay ni pa que, por cierto, al que si hay que agradecerle, Tijuana, que ya va muy bien la venta de boletos, estamos en, 24 de mayo, y Mexicali, 25 de mayo, que ya van vendiendo sus boletos, y en Tijuana y le hemos anunciado carnal, y es soldado ya, no, 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 pero si ya está, llevamos más que matamoros, llevamos más que matamoros, pero no importa, es porque la banda de matamoros no se ha enterado que vamos para allá, en cenada también vamos que, lo más seguro, ya sabemos a donde vamos a ir a cenar, saliendo del show, te acuerdas en en cenada, no te acuerdas que fuimos bien hongueados con un señor loco güey, ay no, ese señor, ese fue en Tijuana no, ese fue en en cenada güey, no, no era Pelona, que era en la playa, Pelona era mi socio, su amigo, el amigo pinche puñetón, yo no vuelvo a esos restaurantes, no, 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 claro que no, pero bueno, hoy miren, mi querido Lalo, hola que unas letras, no nos hacemos responsables, esto es cosa influencer, somos influencer, vamos a tirarnos, y vamos a tirarles, porque lo hace en el clip, digo no voy a justificarme nada, pero es pichas vatos y gordo que quiere ser comediante, ya me la sé, le tiro como en minem, me tiro para que ya no me, no me puedas atacar, pero esto es lo que somos, los influencers y hay de todo tipo, hay muchas remites, así que. Sí, hay en en todas, hasta en los gatos, como dicen, hasta en los perros hay razas. Hay razas y los gatos son pardos aunque estén volteados al revés. Pero chingados, pues lamentablemente uno por más que quiere salir de este, de esta categoría, creo que sí, como dices. ¿Somos influencers? Pues vos den para la mente de otros sí, porque cuando estás con una cámara grabando en lugares en donde normalmente no se graba, pues ya entras en ese cajón para mucha gente, me explico que bueno, o sea, por más que yo quisiera decir, eh, no, porque pues lo que yo hago sí son videitos y a veces sí, hacemos podcast y comedia y mejor dime comediante, no influencer, pues ya como funciona hoy el pinche mundo, pues sí somos. Porque influye, mira, el primer vergazo, ahí te va. Los likes, los corazoncitos, los comentarios, te pongo así. Yo entiendo que todos hacemos, yo empecé así como, como de redes sociales, pero si tú tienes un compadre que graba en vivos y hay dos personas conectadas, márcales por fondo, por fondo, o sea, ¿para qué los conectas? Diles, cada quien pasen su teléfono y hacemos una videollamada y platicamos de qué han hecho. Porque esa raza que, que para todo quiere hacer en vivos, digo, y hay güeyes que les ha servido como José Torres, esos que hacen vivos y ahorita gana mucha lana. A los que número de seguidores se considera uno influencer. Esa es la pregunta chida. Para ti a los que número de seguidores. Para mí la reflexión no es cuántos seguidores tiene, sino en cuántos impactos. Eso, güey. Yo conozco gente que hoy en día, carnal, hay granjas de bots que, que ni siquiera son inteligencia artificial. Son güeyes como un telemarketing. Sí, en tele, en Arabia. 50 güeyes. No, aquí en el centro de la verga donde caiga, pues, pero 50 güeyes ahí escribiendo desde cuentas diferentes. Mi punto es, de nada sirve alterarle la percepción a unos cuantos y los que le saben a este pedo se dan cuenta. O sea, claro, que infla sus números. Tú te acuerdas de Twitter que hubo un tiempo en que checabas tus seguidores y vieran puras pinches cuentas que a veces veías a no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero gente aquí en Multimedios que te metías tenía un millón de seguidores. Nada más te voy a decir y tenía puros seguidores. Ahora dije a menos de que para hacer las tendencias. Acuérdate que Twitter en su inicio en sus inicios jalaba con estas famosas tendencias y el hashtag era clave en todas las morras. A veces hasta para ganar dinámicas creaban cuentas de brandon lovers, güey, o de no sé de lo que sea, pero para mí no sé. Yo, por ejemplo, en Instagram están las agencias le llaman micro influencers, pero no sé los verdaderos influencers. Por ejemplo, aquí dicen que hay dos dos morras. Ok, la Andy Benavides y Mariana. ¿Qué es nuestra? Nuestra alcaldesa. Sí, nuestra alcaldesa. No, 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 no. No, todavía no. La primera dama. La primera dama es la presidenta del DIF. Es la presidenta del DIF y fuera de pedos. Se influyen. A lo mejor y sí que yo escuché compas que jalaban en tiendas que no, carnal. Es que si nos anunciaban ciertas marcas. La que te contó el compa, la de allá. Sí, que una vez anunciaron unos tenis en dos patadas y lo hacían con otras y no pasaba. Es que tú lo acabas de decir, güey. No es la cantidad, no es la cantidad, sino es el impacto. Porque es cuánto impactas en ellos. Yo lo decía. Yo me juntaba, no me juntaba. Conocía una cierta cantidad y lo voy a decir, pero es un hombre de comediantes. Lo voy a decir por el lado de comediantes. Entonces, por ejemplo, Franco, pues decía me presento en Chetumal y tiene tantas personas que lo siguen. Un porcentaje alto, un 13, un 15 por ciento o 20. Sí, iba a Chetumal a verlo, pero te tocaba a Zabatos que decían. Eh, güey, tengo 100 mil seguidores, güey, y me presenté en Monterrey y de esos 100 mil de Monterrey me siguen 40 mil y no fue. No, error pensar que los que no, no, es que no me fueron a ver y dices tú, pues no, entonces no tienes el hándicam ahí fuerte. No sé si lo haga gente que nos esté viendo, pero yo sigo gente que me caga para ponerme de malas a drede o para estar ahí en contacto con lo que no quiero hacer yo en mis redes sociales. El follow no tiene nada que ver con cariño ni con que me guste. O sea, hoy como funcionan las redes, un follow para alguien que tiene baja autoestima lo es todo, güey. Hoy los morros de que vio mi historia a la mole y te mandan un screenshot. Y eso es, eso es lo que les hizo el día. Imagínate, o sea, cómo, cómo está el juego de la pinche zanahoria en internet, compadre. Sí, güey, sí. Y bueno, todos pasamos por esa edad, carnal, en la que quieres. Y pasamos por esa etapa. ¿Quieres que te dé un like el Pino y Ramones en Twitter, güey? Yo me acuerdo cuando estaba. Que tú lo doles. Sí, sí, o sea, vas, vas así creciendo y dices tú a mí cambias de. Y otra cosa que creo que el mundo actual se ha vuelto, se ha vuelto, aunque dicen que ya no tanto ahorita en el 2010, se ha vuelto de likes y de followers. ¿Te acuerdas los güeyes que decían? Sígueme y te sigo. Sí, sí, sí. Sígueme y te sigo. Y yo, ¿a dónde, cabrón? Pues en las modas, ¿verdad? Sígueme y te sigo. Y luego, por ejemplo, ¿cuántos? Yo me acuerdo en hace cinco o seis años que iba a la Ciudad de México y me decían, ¿cuántos seguidores tienes? Eso te hacía, te avalaba como ser humano. ¿Cuántos seguidores tienes? Te digo, ahora sí funciona. Tengo honor, tengo lealtad, tengo valores, güey. Mis papás me hicieron con amor, cogieron con cariño. No me basa con esto, pero ¿cuántos seguidores tienes? No, y este es, funciona mucho en política, carnal. Y, por ejemplo, lo empecé a ver también en tipsters de apuestas. Los güeyes nada mensos pagan o las agencias que los manejan pagan para que se comente chido o comentarios muy cabrón de que sin tu video no hubiera podido superar mi vía, mi día. O sea, que cosas que alteran la percepción de los que son pendejos, ¿verdad? Y si jala, si jala, carnal. O sea, por algo tú vas a siempre, chécate en esta época todas las publicaciones de los políticos. Vete a comentarios y si lo están haciendo bien, bloquean los malos, güey. Los evitan y los malos son hasta plantados por ellos mismos. Sí, de qué pinche vato que vives en la colonia. O sea, todos se saben. Es un camarada de él. Oye, ¿te acuerdas los güeyes que ponen en los comentarios los influencias que ponen? Harina o maíz. Harina, corazoncito, maíz risita. Hijo de tu puta madre, güey. Sí, sí, cómo no. Pero bueno, va. Esta es la introducción. Viene yo. Las tres cosas las he hecho. Vamos a empezar por el lado. También los que se viralizan con un solo video. ¿Es de la primera? Sí. Sí, es cierto. Mira, yo gracias a Dios nunca lo he hecho, pero cuando se empezaron a hacer muy virales este tipo de influencers que se presentan, su presentación es con lo que los hizo famoso. Es de que... Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya, güey. ¿Sí? No, pinche pendejo. Imagínate que Edgar, que fue el primer influencer de YouTube, se te presentara así, güey. Ya, güey, te mamaste. En la torrada, güey. En la torrada. Cerrando un negocio en YouTube. Sí, no, que su carta de presentación es... Yo soy el de mi ex es morena. Sí. Así... Te mamaste. Sí, es que me vino a la mente de que... O sea, es... Eh, estoy trabajando con este... Hace poco alguien, no me acuerdo quién me dijo que estoy trabajando y no pasa nada porque pues es contenido, carnal, pero esa es la forma en la que él te dice, eh, es él. Es él. O sea, ustedes te dan su momento viral. Por ejemplo, está, eh, eh, el Lady Wu, por ejemplo, güey. O sea, nada más la veías y que esperabas que te dijera muchas cosas. ¡Woo! Que se hizo viral y le mando un saludo a Lady Wu. Digo, no tenemos nada contra él, pero sí de la verga del vato que la manejó a la señora. Digo, al señor. Hasta le hicieron palenque, compadre. No. No, no, sí. Le hicieron gira, compadre. Le hicieron gira a Lady Wu. O sea, su show, el peor era que, pues, eran dos minutos de decir muchas cosas, güey, después. Es que se hizo viral eso, que se sube y dice, señoras y señores, bienvenidos a Castlevania Bar, aquí en Tuxa de Ustedes, Chiapas, con ustedes, Lady Wu. ¿Cómo están? Muchas cosas. Faltan 49 minutos de show. No, no, güey. Sí, ese es el pedo. Le vamos, son, aún son adolescentes las pinches redes sociales, compadre. Entonces vamos viendo que sí, que no. ¿Cómo está el vergacito? ¿Cómo está el vergacito? Pero luego también sirve si el momento viral después te trae atención y tú ya traes chamba hecha o eras DJ y sabes que esta es mi música. Hay banda que sí le funciona la viralidad. El Paco Empanadas. Paco Empanadas. El morro de las empanadas hoy da, hoy da casi creo que conferencias. Sí, güey. De que no debes de hacer en la playa. Pero se pasa de verga la banda que bailó, lo grabó en la playa. Sí. Eh, cuéntame, cuéntame una mamada o no sé. Oye, el vato vendiendo empanadas. ¿Por qué vendes empanadas en la playa para empezar, güey? Tanta pinche seguridad me lo robaron. Aquí está. Esa es la razón por la que Acapulco. Que el vato, oye, una empanada. Oye, así decía el vato con el celular. Cuéntame, cuéntame cómo, cómo vendes empanadas. Pues jalaos que Paco Empanadas a cagar, güey. Sí. Estaba, estaba de morrillo, como que era un niño muy, muy carismático. Y ahorita aparece Sparring de Maitais, ¿o no? No, no, no. Pero estaba medio, estaba medio mamón que vaya la gente y le voy a decir, a lo mejor él no pide ser grabado. No, pero ya lo vi con Gus Gris, ya lo han entrevistado. Sí, ya aprovechó, me explico. ¿Sabes qué? Dices, pues ya me hice viral, déjamelo aprovecho. Claro. Y así hay varia gente que le ha sacado provecho a sus... Es que es lo que tú acabas de decir, que tengas ese back que puedas mostrar. Sí. Por ejemplo, Lady Coralina, güey, pudo haber puesto... No, no, no. No, no, pero una agencia de viajes para despedidas, güey. ¿Cómo se llamaría su agencia de viajes la de...? No sé, te la hago. Te la hago, o el que la hace, la paga. Pensé que no te ibas a enterar. Por aquí no era. Con esta agencia no te enteras. Secretos se llamaba. Ándale, ándale. Pero si ya te mordió el perro de la viralidad, compadre, aprovecha. Lo mejor es, la mejor vacuna para esa rabia, pues es abrazar el escándalo. Claro. No, escándalo quien sabe utilizar sus medios. Por ejemplo, está los influencers, yo lo fui, influencer de comidas. Pero llegó un momento, yo empecé a ser influencer de comidas y empiezas a... Oye, te grabo una historia y te... Y me das comida. Pero conforme vaya pasando el tiempo, se te va pudriendo el alma, güey. O sea, a mí se me empezó a pudrir el alma. Empecé a decir, me sentí vacío, güey. Decía yo, estoy solamente pidiéndole comida a los negocios. Y es cuando dije, tengo que ser un puerco. Que lo soy. En cuerpo y todo. Me vas a dar la comida y me vas a pagar. Es que estás pendejo. Todo depende, depende, carnal. O sea, cuando haces jales. Si tu única herramienta es el Instagram, hay mucha banda que sí está dispuesta. Ah, bueno, nada más. Después empiezan a llegar campañas y puedes empezar a ponerle valor a lo que cuesta una historia. Pero no. Este es una industria de piquete de ojos, carnal. La neta. Ahora que ahora que tenemos una agencia también, carnal, y que nos toca ir a hacer pitch a veces, te das cuenta, cabrón, lo que le duele a muchos es el piquete de ojos tan constante que agencias. Te dicen que te van a vender. No, pues es que los influencers les dan un costo y la agencia le tiene que poner un 30, güey. Es un tema bien cabrón. Pero no puedes pretender que por tomar una historia le vas a jalar al negocio también, güey. Y no le vas a ir a llenar un lugar. No más puedes decir, vengan a Pepe, Pepe Burros. Sí. O sea, ¿quién eres? Dime qué gente va a comer, güey, nomás por ver una historia, güey. Vas a donde se te antoje, mole. Oye, pero tú lo dijiste, güey, de que mucha gente, agencias les venden a los negocios de que una historia de este güey tiene 100 mil visitas, pero todos son de chapas, güey. Es que eso no te van a necesitar. Es como querer vender una lima unitalla, compadre. O sea, no le va a jalar. A todos. Necesitas meter ese pedo en una estrategia y ahí ya es diferente. Pero si nada más le dices, eh, te va a grabar una historia, mole. Si no hay una intención, si no hay un objetivo, no pasa nada. Aquí vienen los diva güey falsos. Te das cuenta, yo me topé varios influencers de aquí en Monterrey y eran influencers que brincaron de la tele a la influencia. Donde rifaban carros usados, güey. De que no les estaban dando los 350, 500 que querían. No, lo rifo. 170 números el carro y de repente, ¿quién se ganó el carro con la lotería nacional? Pero por eso no podemos ser considerados influencers los que hacemos giveaways, güey. Somos un asco los que hacemos giveaways. Yo he hecho giveaways. Somos un perro. Yo asco y me incluyo. A mí cuando mi gente me dice, queremos hacer un giveaway, yo de que puta madre, güey. Y el peor es que en el fondo sabes que si jalan, güey. Los hace de iPhones, los hace Mariana Rodríguez, güey. O sea, por algo también pasa. El gobernador hace giveaways. O sea, por amor de Dios, todos sabemos que son efectivos. Me cagan los giveaways complicados, güey. Estos son los giveaways. Yo alguna vez jalé para agencias que me agarré tu cuenta de tiempo. ¿Qué tal? Soy Iván Fema, la mole y voy a hacer un giveaway con Jarritos el Chorrito. Solamente tienes que hacer esto. Tienes que seguir a Jarritos el Chorrito. Poner en el comentario dos compas que digan, ah, esos vatos les encantan los Jarritos. Y además, seguir al dueño de Jarritos, este, este, el Chipitín o la chica con Chorrito. Y así entras a una participación para ver si entras por el iPad. Chingas a tu madre, güey. Cristina. Entre más complicado, lo mandas a la verga. Hay unos que quieren, o sea, no sé. Yo creo que pusieron unos 10 cabrones para el iPhone y es de que le quieren sacar provecho. Tienes que seguir a Braulio González y un vergo de cuentas. Y luego dale dos vueltas al Rufino Tamayo. Mándanos un comprobante de cuántas calorías quemaste. Si sí, te va a llegar un correo. En el correo viene un rascabuele con un código QR. Sí. Que te va a llevar a chingar a tu puta madre porque no te vas a llevar nada. No. No. Ves treinta y cinco mil suscritos para un iPad de ocho gigas, güey. De ocho gigas iPad 4. Y ya. Estas también funcionan porque existe en nosotros la cultura del atajo, güey. Que pensamos, o sea, nada nos cuesta poner un comentario y de pronto te lo ganas. O sea, en verdad, por eso son tan efectivos. Lo que pasa y nadie te explica y todos piensan que, ah, ya me llegaron diez mil seguidores con el giveaway. Les vales verga tu cuenta a la que llegaron les vales. Sabes, te llegaron tlacuaches, güey, de Sierra Ventana, güey. Sí. Dos pinches cholos, güey, de la nuevo Almaguer, güey. Sí. Tres malandros de García, vato. Y les vales verga. Ninguno es tu potencial cliente. Sí. No va a comprar lo que tú anuncias. Pero pues tu cuenta en percepción, pues tiene veinte mil seguidores. Claro. Entonces, unas por otras nada más hay que ver y no pensar que porque aumenta seguidores, tu estrategia está chingona. Claro. Tienes toda la razón. Y se los mando chido. Yo fui influencer de Viva Aerobús muchos años y el deal que tenía yo con, con, le mando un saludo al buen Isra que lo quiere. Sí, lo parece mucho. Muy buen tipo. Pero de repente se empezó a llenar de influencer, este, las agencias de aviación de, pues más Viva Aerobús que decía, subías y veías a Fernando Lozano arriba de Viva Aerobús o a Lías Medina o al Moroco, a la Mole o a Daniel Marcelo o a Arely Tellez. Pero de repente Carlos Chavarán, así se llamaba el vato, el Chavarán. 236 seguidores. Un día subiéndonos a Aerobús y one day, ¿sabes cuántos? El vato, vámonos a Cancún. ¿Sabes cuántos coyes compraron un vuelo por ir a Cancún por él? No, perdón. Dejaron de comprar. De hecho, se canceló un vuelo. Dijeron a la gente, no quiero a Cancún porque vi a ese vato. Lo que busca ahí Viva Aerobús más que alguien compre un vuelo es esta estrategia tipo Richard Branson de que él te garantiza que en su avión siempre va a haber una celebridad. Virgin, obviamente, guardando las proporciones que Viva Aerobús, insisto, es una mamada, pero la neta lo que quieren es que veas que va a banda, que alguien va de la tele, pero pues eso fue alargando y ojo, la pinche fama está abaratada, carnal. La fama está abaratada. Está abaratadísima, o sea, y me incluyo, carnal. También yo. Yo, ni tú ni yo, carnal, seríamos famosos en los setentas. Ni en los noventas. No cumplimos el rigor. Tenías que cantar, bailar. Sí, ser delgado yo. Los huevos a Velasco, a este Raúl Velasco. Ser sumisa como mujer y callarse el hocico. Sí, güey. Antes Raúl Velasco te iba a meter dos dedos y te callabas el hocico. Y si Chabelo quería una mamada en su camerino, se la tenía. ¡Órale, cuate! ¡Órale, cuate! Te decía, ¿quién es la que te asfixia? La que te asfixia. No, no, no. Pero ahorita... El culo de Donalú y la chingada, todo ese pedo. Ahorita, güey, es una realidad y nosotros somos un ejemplo. La fama está mal abaratada. Está abaratadísima porque hoy, carnal, es famoso. Dos niños, güey, que su papá los puso a leer datos de historia en TikTok y tienen 135 mil seguidores y videos de 30 millones de reproducciones. O sea... Y qué chido, güey. Sí, qué chido. Está para todos, pero tenemos que entender que ya la fama ya no es tan especial. Ya no es tan exclusiva. Es más, hacia dónde vamos, lo que más va a querer la gente es intimidad, güey, privacidad. No, no que sea expuesta. Sí. Y hay gente que ya reacciona así, de que no, yo hasta redes sociales no quiero. Sí, hay güeyes que no tengo redes sociales. Sí, hace poquillo me escribió un luchador. Le mando un abrazo. Él sabe quién es. No es luchador, perdón, corrijo. Un peleador que a raíz del evento que hicimos en MMA le dimos mucha visibilidad, tanto en el radar. Salió en dos radares, güey. Salió en muchas historias mías. Yo la resposteaba y se puso a hacer contenido, pero contenido no polémico, sino dice lo que piensa, lo que le sale de los huevos. Y se asustó porque le empezó a llegar ya la caquita de vuelta, güey. La caca, la caca. Me escribe y me dice, Adrián, qué pedo, güey. O sea, esto es normal, güey. ¿Quién es esta gente, güey? ¿Quiénes son estos vatos? Y medio le digo, no, pues, este es el precio de querer ser tú en redes sociales. O sea, acá es una mierda de regreso. Pero feo, güey. Si quieres jugar a ser el güey que, ah, mira, digo lo que pienso. Nomás hay gente que también te va a afirmar lo que piensa. Claro. Hay que ser muy consciente de eso. Ahí aguantará. Es como yo de que Denver, gracias. Mira, pinche. Sí. Pinche diabético, misógino. Chico, pero nomás que la estructura. La estructura que tú tienes te permite que si aguantas eso, tú sabes lo que viene a cambio. Sí. Entonces, cuando aguantas eso y no viene mucho a cambio, dices tú. No. Salte de aquí, mijo. Váyase. Váyase a la verga. Pon una si no lo estás capitalizando. Y la neta, a mí me cuesta meterme a leer a veces comentarios que ponen de mi persona, güey. A mí sí me afectan. Pero cuando recuerdo que me estoy mamando de feria y vendiéndome caro a los políticos, en verdad digo. Mira, te pongo un ejemplo. Hay un güey que se llama José Torres. Sí, sí lo único. Ese vato lo hace en cagada, güey. Pero lo que le admira es que aguanta la pilinga y lo ves el vato y tiene un corvette, un casonomo. Es para piel gruesa. Sí. Y no está mal. O sea, no lo dices desde la mamonería, mole. O sea, estás dispuesto a sacrificar ese pedacito tuyo llamado estabilidad emocional. Sí, estabilidad emocional. Es por pasártela bien o tener cubiertas otras necesidades. Pues bueno. Ya sabes tú. Tú sabes. Tú le sabes. Bueno, viene también cuando dices tú. Ahí viene el vergazo. Dices, ¿sabes qué? Ya hice influencer de comedia. Ya fui influencer. Ya quise hacer un podcast con futbolistas. No me jaló nada. Déjame empezar a entrevistar víctimas. Déjame. Vatos que estuvieron en el bote. Vatos bien fuerte, güey. Morras abusadas. Desgraciadamente. Y juegan con eso. Que funciona, güey. Pero ¿cómo que tu papá? O sea, ¿por qué no nos habías dicho? Sí. Qué tonta. Te pasaste. A ver, cuéntenos. ¿Y por qué no? ¿Por qué dices esto ahorita? Sí, no, no, no. No tanto así, ¿verdad? Pero sí, de pronto los títulos de mi tío me metió tres dedos en el culo sin mi consentimiento. Sí. Y el vato levantamiento de pesas. El vato campeón nacional de levantamiento de pesas. El vato así. Pelo en pecho. Y tú. A la verga. Es decir, pinche clitzelizote, güey. Si le picas, dices, a ver, ¿cómo? ¿De qué tamaño serán los dedos? Eh, yo tomaba todos los días, Marta. Yo tomaba todos los días. Me levantaba con un oso negro de vodka. Dije, no, no, es que no. No, güey, no. Es que tenía todo el bush, Marta, perdón. Pero era Bacardí. Y bueno, ¿qué te digo? A los 18 años yo ya tenía un alcoholismo crónico. ¿De veras? Sí. ¿Y cómo, cómo pudiste superar hacerlo? Mira, después de que mis padres fallecen trágicamente y a raíz también de la de mis dos tíos. A la verga, pinche. Yo es como decido también emprender esto que ahora es una AC, en la que también vendemos un curso de no revictivismo, no, manual para procedimientos post eyaculatorios. Y bueno, el asunto es que lo encuentran en 359 pesos más IVA en mi sitio. Y bueno, también aparte estamos girando por toda la república, tratando de que más chicas despierten, despierten, concientizando. Y bueno, también ya sabes, tristísimo esto. Sí, no, la mamada, la mamada es cuando oye la Marta dice y qué fue lo que pasó con tus padres. Lo lejente, lo lejente, lo lejente, lo lejente. Españadito. Sí, lo... Un papel, por favor. No, no. Mis jefes, este, mis papás chocaron en una camioneta, se quedó sin frenos y cayó un barranco. Qué tristísimo. Por cierto, voy a sacar mi nuevo libro que se llama Ponte Verga con frenos. Se llama Ponte Verga. ¿Cuándo dices tú? A ver, güey, vive tu luto, güey. Pero sí se pasa de verdad cuando le saco. Ahorita, mira, no quiero... Es que se me van a echar encima. No, es que es una mamada, güey. Lo había y no había quien les diera esa... Pues esa puerta, esa voz. Pero ¿cuántos podcasts de güeyes que estuvieron en el bote? Ay, ahorita, güey. No, no, sí. O sea, que el bato no, yo me cogía y los cogía. Y luego salió otro bato. Santoy, a mí me queda clarito, ¿eh? Dos veces en la comida a mí me confirmaron que ese güey no fue. Sí, ándale. A la verga. Y luego, espérate, pero luego sale ese güey. Lleva 30 años ahí, ya, y la verga. Sale ese güey y luego sale otro bato. Que no, güey. Yo organizaba todas las fiestas. Entonces dije, a ver, güey, ya que creo y que no creo que sí es un verdadero reo y que sí vivió eso y los otros que, güey, yo caí un día ahí a la May, güey, me arrestaron por alcoholismo y voy a decir esto en el bote, güey. Al final de cuentas también, carnal, haces lo que lo que se consume y lo hacen porque empiezan a ver que trae reproducciones a carne. Claro, y otra vez es válido. Nosotros tenemos este estilo en donde nos gusta raspar muebles porque nos empezamos a dar cuenta que que hay gente que sí sabe separar y dice ah, mira, aunque caigo en esa descripción, me da más risa que ofensa. Claro, pero los podcast estos de víctimas al Chile sí a mí sí me retuercen un poco el estómago porque pues también eso. Así como hay vatos hablando de la verga, a veces de morras en podcast y funciona. Ellas también se dieran cuenta que que como que andar cotorreando mamadas así, güey, jala. Y ahorita los vatos no voy a decir nombres, a lo mejor le cae, pero digo no tengo nada contra ellos que está bien. Cuando en tu puta vida te ibas a imaginar que que se cogieron a mi vieja, le hicieron, le rellenaron el pavo. Déjame hacer un podcast. Eh, güey, la vieja me engañó, güey. Esa como vato, antes te la callabas y dices que no, ya no hay dignidad, güey. Dices, yo me la voy a exponer porque mis compas y el pinche pendejo te pusieron los cuernos porque era de las de antes y ahorita ya vatos. Oh, mi vieja. Las morras, güey. No, las morras más. Ya tienen todas una carpetita que van a ir archivando los escandalitos para cuando terminen de andar con el vato, saben que van a ir con mi compadre un tal Fredo y a tirar a rajar. Y luego le tiran mucho a un tal Fredo. Qué vergas. Cuando estás jugando a esto tienes que ser frío, carnal. Y yo al Chile sé, lo conozco. Tiene piel dura. Sabe que viene mucho hate, pero al mismo tiempo, güey, si morras están dispuestas a ir a decir, tú le vas a decir que no. Pues no. No, güey, pues te llevas de encuentro, sí, a gente, pero al Chile este es un juego en el que si quieres estar, güey, en los medios, así funciona. Y si no eran redes sociales, antes era Pepillo Origel y Pati. Pati Chapoy. Y Maxime Woodside y Fabián Lavalle, los que sí, y Gustavo Adolfo Infante y Daniel Bisoño y Horacio. Horacio Villalobos. Villalobos y la chingada, los que te iban a atorar. Pero hoy en día, pues, te pueden chingar en estos podcasts, pues son los nuevos revistas de chismes, güey. Muchas veces que el invitado y que van, ¿no? A Jordi le pasó mucho. Sí, Jordi. La gente quiere decirlo, güey. O sea, todos culpan al, al, no sé si. Al entrevistador. Al entrevistador. No, la gente tiene ganas. Ay, me ha tocado el podcast en donde ves que la morra ya está bien preparado con el moco. Sí. Donde ya trae ganas, güey. Donde se ve ya claramente. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo te ha ido con tu gira? Me extirparo los ovarios a los dos años. Eh, guau, 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 guau. Y el primer... ¿Así llama el tema? ¿Así llama el tema? Sí, la verdad es... Es como ahora, si tú quieres hacer una gira de la... De la empatía y la simpatía con tu público, ve a llorar a podcast, güey. Claro. Esa es infalible. No, güey, no me quiere la gente, no me consume. Sí, y que tu disco no se... No se están vendiendo tus discos. Allá se a jalar, compadre. Ajá. Aquí ir a llorar o a contar una malandrada si eres rapero. Ándale. Estábamos entre siete y... La... Sí, vamos. Oye, y luego el vato que... El vato que dice... El vato que dice... Pero bueno, estamos ahí en Spotify. Estamos ahí. Sonando en plataformas. Sí, sí. No, 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 no. Oye, pero está... Sí, sí. Está también ese que... No, y yo no... Carnal, yo no andé en la de influencia de comida. A ver. Yo me aventé la curvita, hermano. Tú y yo nos la hemos habitado. Ya, la hicimos. Por eso podemos hablar de ella. Tú y yo, carnal, jugamos espalda a espalda de que... ¿Cuántas veces no nos hemos cuidado a la espalda de que te habla una morra de mercadotecnia y te dice... Una hija de su chingada madre de... Bueno, no decir la marca porque ya la... Sí, ya, 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 ya. Ya no se la des. Ya ha ganado. Pero nos pasó en Multimedios. Yo por eso me fui a la verga de Multimedios. Ajá. Por ventas. Sí. Y me vale verga decirlo. Ajá. Hay gente que quiero mucho ahí. No es de ventas. Ajá. Pero... Pero por eso... ¿Qué pasaba, güey? De que empiezan a jugar con esto de... Mole me cobra menos. Sí. Y yo, pues háblele a Mole, hijo de su chingada madre. Y cuando te decían a ti, oye, es que Adrián me está cobrando esto y me viste cara de Adrián o qué puñetas. No, a mí me tocaba que es... ¿Cuánto cobras tú? ¿Cuánto cobras Adrián? Y aunque fueran cinco bolas la diferencia, güey. Pero antes de eso yo me acuerdo que hubo una época en la que la neta, pues no, no es tan bien pagada la tele y yo estaba cazando estos clientes de 10 mil pesitos al mes. Sí, pues a mí ya. Tres meses tener esas campañitas era de que... Y para eso también, pues hay que mancharse de caca, güey. Mucha caca. Y a veces caca es unos mariscos en pesquería, güey. Unos pollos en Juárez. Unos pollos en Juárez asados. Pero sabes que la gente va a comer rico ahí en la casa. Por eso no te termina de caer el 20 de influencia. De que no, es una chamba en la que un restaurante sabe que llegas a cierta gente. Le gira la rueda, te contacta el dueño, te doy ocho bolas. No, bueno, dame diez. Ya está. Pero ven tres veces y empiezas ese. Sí, güey. Estira y afloja, carnal, pero yo lo hice. Y uno quiere compensar porque así me educó mi mamá. Y no digo por mí. Hay mucha gente que también tiene ética, güey, pero no puedes picarle los ojos a la gente, compadre. No puedes ir a arrebatarle 10, 15 mil, 20 mil pesos a un güey sabiendo que tus historias no le van a generar. Y a mí siempre me causaba esa culpa de que sabía que mis historias son historias, güey. No, no es magia, vato. No es... Sí, obviamente los ves, eres aspiracional para cierta gente, pero yo me hago que iba con tacos chilo y la verga. Y me habían contratado por tres historias y tirabas 12, güey, de culpas. Y el baño, güey, tiene pastilla. Vato, purifica que venga. Y estacionamiento son uno, dos, tres, 27 cajones, vanda. Y querías compensar porque esto es nuevo. Esto es nuevo. No puedes pretender, güey, como otros. Tú sabes quién eres. Sí. Ellos saben quiénes son. Y te estamos buscando. Y sí lo digo, lo digo en verdad para salir, salirme de ese cajón en donde... ¿Cuánto cuesta una historia tuya? 60 mil bolas. Espérate, pendejo. Y ahí sí es donde también dices tú, ah, güey, no sé, se me hace poco ético. Pero mira, no se me hace poco ético ir a rajar madres en un podcast, pero esto sí. ¿Quién sabe? ¿Quién me entiende, güey? A mí lo que me mama, güey, es esos influencers que agarraban el Instagram. Eso fue mucho de hace cinco años. No, de unos siete, ocho años de que mis amigos... No. Desde que empiezan, mis amigos, le vales un kilo de verga a Muguesas Gester. Mis amigos, mis vergas. Mis vergas. El vato no es tu amigo, güey. O sea, mis amigos... No, el vato es... Consígueme gente y yo te pago. Sí. No soy tu amigo, güey. Pero mis... Oh, las viejas influencers que decían... Me están preguntando. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién, güey? Son las que plantan preguntas en la cajita de que pregúntenme. Sí, pregúntenme. Y luego ellas se ponen unas anónimas ahí, güey, güey. Y empiezan a hacer como... Es que ese es como lo que platicábamos con Luis R, compadre, de que hacer alucín sirve para no serlo. Ajá. Acá, portarse como influencer, pues sirve para en un futuro serlo, güey. Sí. O sea, diferente, pero... Me están preguntando que dónde compro... A mí me van a esos influencers que... Me están preguntando que dónde me cortó mi pelo. Y la raza bajó para no ir. Para no ir a la verga, güey. Para ir, para ver dónde hacen lobotomías, así. El morbo se ha convertido también en un motor de consumo bien cabrón, güey. Pues... La neta... Por ejemplo, le pasa a que digan fashion, mis compadres, que no solo... Ya que ya no te quedas solo por el morbo. Al inicio sí es de que... ¡Ah, la verga! Está muy gordo. Están 210 cada uno. Pero luego ves que sí hacen contenido. Sí, güey. Le jalan. Y luego ves que Babyface tiene carisma, güey. Y el vato se disfraza. Le metes y dices tú... ¡Ajá! Entonces el morbo... El trabajito. Lo utilizas como gancho. Sí. Pero luego lo retienes con talento y con disciplina. Tienes toda razón. Cuando solo es el morbo, por ejemplo, Pablo Chavira, morbo también, pero luego también ves que jala. La granja. Y le sabe. La granja. Y dices tú... ¡Ah, mira! ¡Pinches malandros, güey! Pero luego... Pero luego ves... Sí puedes utilizar el morbo si lo combinas con trabajo. Creo yo. Cuando solo es morbo... Y luego ahí te... La gente nomás te usa como costal de box. Sí, güey. ¿Vos vas a sote? Eres su pinche descarga. Sí, güey. Eso es de que te levantas. ¡Chingas a tu puta madre! Sí, hay banda que sí busca costales. Oye, y hay cabrones. Ahí me tocaba en mi época de Acábatelo. Digo, no con la gente de Acábatelo, pero digo que los influencers. Este, de que... Tú veías una historia. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy... Voy a poner un nombre. Eh... Soy Juanita Pérez. Y luego, ¿cómo están? Soy Juanita Pérez. Aquí estamos llenando un croissant delicioso con un café en... Este... ¿Qué onda? ¿Amerillo? ¿Qué onda? Sí. ¿Amerillo? No sé qué chingas. Una vez y luego. Segundo y luego. Ya vamos. Fíjate, pinche morra. Ya se chingó un café y un croissant gratis. Y luego, ya vamos aquí por Garza Asada rumbo a mis uñas con Nora Uñas o Nora Nails. Y luego, las otras tres historias, está Nora Nails poniéndole las uñas, la vieja así. Y luego, corta. Pinche paloterapia en la panza, güey. Aquí estamos con Juanita Panzas, este, que te hace paloterapia en la panza. Y yo, eh, una puta historia que estabas caminando con el perro, güey. Todo es vendido, güey, luego. Sí, sí, sí. Te das la que sigue. Es que, bueno, así es cómo se comporta el Instagram de un influencer, güey. Sí. Y yo, algún tiempo hacía eso. Yo ahorita retiteo mucho de las cosas que me manda la gente. Pero... No le das importancia, güey. No, no, no. A la que te gusta. La demanda que... Justo están de la verga los que piensan que existen reglas, güey. No, no hay reglas. Y te empiezan a dar consejos de que, güey, trata de no poner mucho seguido. Güey, güey, me vale verga, compadre. Yo trabajo y eso no es esto. Esto es mamalón. Sí cae lana, además. Sí. Pero lo que hacen los influencers, todas las morras, quieren atraer marcas con eso. Claro. O sea, cuando están buscando... Que llegan los paquetes. Ya me llegaron los paquetes de momo. Exacto. Mucha hambre. Trae mucha hambre ese influencer. Mucha hambre. Pero, oye, a mí me da risa porque me tocaba la morra paloterapia. Y luego baja un vato cogiéndose la... Ay, qué buena paloterapia. Y luego corta y luego... Ya se ve chingado el crúsenlo. Estamos aquí en Taquitos Villa. Vénganse. Y brincando la morra. Taquitos Villa. Comen. Comen Taquitos Villa. Y al último dices, a ver si ya se aplacó esta hija su chingada madre. Vean las últimas historias. Estamos en el cine. Y tú dices, ah, ya. Ya nada ha regalado. Ya está viendo con su pareja el cine. Gracias, Sinépolis. Chinga esa tomada. Chinga esa tomada, güey. Y luego ya todavía regresándose así de que... Gracias a Antealcohólica San Pedro. Sale del cine y tiene que aventar sinopsis de la función porque la invitaron. Gracias a Fox. Fox. Le vales verga a Fox. Fox. Pero muchos influencers, por ejemplo, creen que si los invitan a comer a un restaurante no deben dejar propina, por ejemplo. Eso está mal. O sea, traen ideas pendejas, güey. A veces piensan que su trabajo entrega más de lo que están recibiendo. Y ellos sí, güey. En su mente muchos piensan de que... Es que cómo yo te voy a dar, güey, una historia, güey, por una hamburguesa, güey. Si sabes lo que vale una historia. No, no, no. Cómete la puta hamburguesa. Toma la historia, güey. Y si te la hagan gratis. Y entre más orgánico parezca. La gente no es pendeja, compadre. O sea, se da cuenta cuando hay gente que intenta hacerlo. Y esos son los que... Híjole, en México, en la capital, pululan, compadre. Paseando un perrito en la condesa. Acompáñame mi día, te dicen. Acompáñame mi día por un croissant. Primero, una mimosa, güey, aquí en... Ipanema. Sí, güey, un pinche lugar que tiene nombre siempre bien árabe o bien francés, ahí en la condesa, la verdad. Y que se ve el café con unas... Sí, con un corazoncito. Y luego, aquí te dejo la cuenta. Y siempre ya se van cuando dejan la cuenta. Pero ese pinche... Ahora, te voy a decir una cosa. Yo respeto mucho marcas con las que trabajo, que son marcas que... A ver, esto es deal. Negocio. Digo, me pasó a mí con lo de las salsas, que es negocio. Aparece tu salsa. Digo que tu salsa está chida. Y tú me pagas. Ya, ya me he pagado y todo. Pero, pues, si te anuncio y no me pagas, pues está cabrón. Pero ya hay un acuerdo, tú dices. Sí, claro. Pero cuando no hay un acuerdo y tú como influencer te pasas de verga de que dices, es que vine a tu negocio. Y por venir te estoy grabando. Me tienes que... Pero a veces también es lo que se merece en un chingo de establecimientos y lugares por hacer las cosas mal y pensar que un influencer... Es que todo mi presupuesto de marketing se me fue en... Es que chinga, me vienen a la mente muchos nombres de influencers así, para de... No, pero... Se me fue en esta pendeja. De 150 mil seguidores influencers. Pues estupido. ¿Para qué verga? Le pagabas 35 mil pesos. Para tu verga tu barato. Exacto. Pues no, güey. Y es eso. Una vez me acuerdo que me hablaron de una marca que me dicen, oye, ¿qué onda? Tenemos este presupuesto. Queríamos... Y le digo, no, pues yo lo haría. Y le dije, un poquito más, güey. O sea, siempre le puse... Me dijo, no, queríamos ver si te podías adaptar. Y yo ya me iba a adaptar, pero la razón que me dio fue la siguiente. Es que mis jefes todavía no confían mucho en esto. Y yo, no, vete a la verga. O sea, nomás porque tus jefes no entienden cómo se hace la publicidad ahora. Yo tengo que bajarme. Vete a la verga. Mejor que tus jefes sepan cómo funciona ahora el mundo. O que se anuncien en la segunda plana del norte. Ándale. O que una pared. Sí. Blanca que ha dado de... Sí, pues es lo mismo. O sea, hoy en día, güey, ante un pinche... Una plataforma que hasta te dice cuánta gente te vio, cuántos le picaron en el link, cuántos visitaron la página. ¿Tú prefieres que... No confiar. Que un pinche publímetro te diga, eh, güey, llegaste a esto. No, no, me refiero a que un periódico impreso. No compite, carajo. O sea, hoy ya son otras formas de consumo, güey. Y otra cosa también. A mí otra cosa, que a mí me cagan este tipo de negocios, que los viví como influencer, es el vato que te dice, ¿qué onda? Este, llegas a comer. Yo a mí me gusta... Yo estoy... Yo en una etapa así, me dieron cosas gratis. Yo pago por todo. Por todo. ¿Prefieres? Porque ya te das cuenta de lo que la chamba requiere. Claro. Para quedar bien. Si me quieren, a mí me patrocinan por un chimex, pues me pagan, pero obviamente le hago publicidad. Y marcas que se han acercado, me pagan bien y hago la publicidad. Pero lo que te digo es que te sientes en... A mí me ha tocado ahorita que voy, te sientes en un... Unas enchiladas. Pasa... Yo quiero pagar mis enchiladas. Y obviamente te ven... Ah, es la mole. ¿Te puedo tomar una foto? Yo nunca digo que no. No, güey, ¿cómo? Claro que sí. Le dije, súbela a tus redes. No hay pedo y di que vine, pero no pasa nada. O sea, en tus redes. Sí, sí, sí. Pero, güey, es que pinches conchas de qué. Tú dices una foto. No quiero nada gratis. ¿Cuánto vas a la cuenta? 400, 500, pues lo que sea, güey. Pero te los pago. Y dejo propina. Pero terminando te dicen, eh, güey, a ver si ahí me... Me retuiteas, güey. Y yo... Está bien, compadre. Bueno. ¿Cuánto va a ser? Son 780 pesos. Ok. A ver si me lo... Sí. ¿Perdonas? No, no, no. Sí, aquí están los 780 pesos. Ten 100 pesos de propina para el mesero. Te encargo eso, ¿no? Ahí te encargo, ¿no? Que me lo retuiteas. Sí, sí, sí. Ahí es donde me cagan los huevos. Carnal. Y me ha tocado güeyes que me dicen, voy con mi familia. Mole, no paguen nada, carnal. No, no paguen nada. No paguen nada. Y yo, no, carnal. Eh, güey, me gusta el contenido que haces con Adrián. Yo te lo quiero regalar. No me... Y es más, me vale verga. No subas nada. Esos cabrones. Cabrón. Con gusto te lo subo, güey. Porque te dan el servicio. Y no... Y le digo, no creas que yo salgo con mi familia a ver quién me va a pagar algo. No, te entiendo, carnal. Pero alguna vez lo hice. Alguna vez lo hice. Sí, güey. Sí, alguna vez lo hice porque estaba jodido. Inteligencia social. O sea, es solo medir eso. Medir eso. Y ya. Viene el vergas otra vez. A ver. Sí. Vamos a decir, no es contra nadie. Déjame acomodarme. No es contra nadie. Queremos a todos. A todos los queremos. Eso nomás es una autocrítica. Pero, sí, está este tipo de influencer. El vato que... Ay, güey. No, no lo voy a decir, güey. Pero es el vato que dice, a ver, a mí me gusta otra persona de mi mismo género. Pero no le puedo decir a mamá que me gusta Pancho. Que no... Estamos en 2024. Ya el clóset ya no va a existir. Sí, claro. Y empieza. Voy a subir historias que no está mal. Por favor. Con una peluquita. Sí. Y voy a empezar a imitar mujeres, señoras, lo que sea. Digo, hay muchos influencers y hay muchos muy populares y que les va muy bien. No me estoy yendo sobre uno porque luego sacan de contexto el pinche clip, culeros. Pero es papi. Dígale a su mamá ya de una vez. A mí hay uno que me da un verbo de risa, güey. Que le gusta la mazacuata. No tiene que andarse vistiendo de vieja. No, pero les funciona, carnal. Y es lo que te digo. ¿Por qué somos... Sí se disparó esto en la pandemia. ¿Por qué somos abiertamente misóginos en este espacio? Porque nos funciona. Claro. O sea... Pero sí me das la razón de que esto se disparó en la pandemia. Es un recurso. Ah, te mamaste, güey. La de la peluquita. Yo me he vestido de mujer. Pero hay quienes lo hacen bien. No es tan fácil. Esa es otra. No es tan fácil. Acá va a dar el punto. No es tan fácil hacerlo bien. Vatos que lo supieron hacer bien ahorita son muy populares. Muy pocos. Y les va muy bien. Son muy pocos. Me viene a la mente... Yo conozco dos. A mí hay uno que me gusta mucho que no lo hace siempre. No abusa de... Y no a pedo si abusaría uno. Cada quien tiene su estilo. Pero me da mucha risa. Me saca unas carcajadas. Se llama Yair Sánchez. No sé si lo ubiques. Sí, ¿cómo no? Hijo de la chingada. Ese güey imita como chavitas que llegan de la peda. Sí, güey. Recién amanecidas, güey. Me queden la cruda. El vato es una pistola. Y yo toqué si el otro... No sé si a ti te guste. Paco de Miguel. Sí, nada más. Que fue el primero que dio el vergazo. Paco de Miguel es una verga también haciendo este contenido. Pero de ahí ya vino... Sí. O sea, Mario Aguilar también. Mario Aguilar. Mario Aguilar. No más. Sí, Mario Aguilar. Las mamás. Les sale. O sea, ellos son como los que me vienen a la mente, pero... Empezó a salir ya otros. Y güey, es que dices, a ver, compadre. No es tan fácil hacerlo. No es tan fácil ponerse la peluca y estar haciendo contenido. Si ves a Paco de Miguel, toda la pandemia te saca un video diario, güey. Sí. Es que nada más puede... No, pero la pandemia es una época que muchos, y me incluyo, carnal, queremos ya guardar en un cajón y decir, a la verga, otros sí están muy orgullosos, pero hay cosas de pandemia que dices tú, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó por la mente, güey? Los músicos, sobre todo, qué exhibidota, güey. Sí, güey. A los músicos sí se les... Otros lo utilizaron para sobresalir, güey. Y dar el vergazo. Dar el vergazo, pero los músicos, concierto por internet, güey. No, hombre, güey. Mejor Rosa pide una donación para vivir, güey. Exacto. ¡Ja, la verga! Porque el chile sí... Oye... Pero no hay pedo, no hay pedo. No hay pedo, no hay pedo. No hay pedo, no hay pedo. A mí me da risa porque sale un Paco de Miguel. Oye, empieza a generar un vergo Paco de Miguel que... Me cae muy bien Paco de Miguel. No más que no sé si traiga la mía representante que fue bien mierda conmigo cuando lo quería entrevistar. Sí, me mandaba la verga. Vas a hacer un Salsas el Primo, güey. No, no, no. Vas a hacer un Salsas el Primo con la representante. Siempre me mandaba... En la pandemia me mandaba la verga cuando lo quería entrevistar a Paco de Miguel. Pero cuando todavía Paco Miguel no era Paco de Miguel. Pero usted... No, no, no. Oye, te quiero entrevistar. No, no, no puede viajar. Y luego lo veía... Lo veía en hoy. Oye, pues, está en hoy, güey. No me puedes... Pero con él... Me cae muy bien. No lo conozco en persona. Pero luego veías más influencers queriéndose acá lo mismo y ya nomás era la peluquita o una sábana. Pues le muestran. O una sábana y dices tú, eh, papi. Esa, esa. Hay que comprar unas cinco pelucas. Hay que invertir. Nada más es ponerse una toalla y la chinga... O lo tienes que hacer muy bien. Sí. Lo tienes que hacer muy bien, pero sobre todo cuando ya se vuelve... Todo este pedo ahora, carna, las modas duran muy poco. Creo yo. Entonces, cuando no te reinventas... Estamos en el contenido corto, hablo. Porque estamos hablando también de influencers que son de videos cortos. De Reads o TikTok. Tipo Vine, sí. Entonces, ese formato, si no lo reinventas cada cierto tiempecito, tiende a hartarle a la gente. Claro. Seas quien seas, güey. O sea, no... Algo pasa, güey. Claro. En donde... Yo creo que el contenido corto tiene que servir para impulsarte a que hagas uno largo. Pero a muchos les da miedo, güey. Pero bueno, les sale chamba, campañas. Es un modus vivendi chido. Claro. Porque salen muchas campañas. No más que está de la verga estar quedando bien con marcas, carnal. ¿Qué a ti te pasó? Pagan a 60 días. 90. 90. 90, güey. Sube esto a mi portal de... Sí, no, no lo crees. Nada, me viene el coraje porque sí es de que, hijo, es que tienes que mandarme tu comprobante de que estás... ¿Viene en Hacienda? De que la cartilla militar sí la tramitaste. Y luego tienes que tener las uñas... Dos historias te estoy subiendo de... Sí, de que... De unas chanclas, güey. De unas chanclas. Ya, o sea, no. Yo no te di esto a... Pago 90 días. Pues te hago la... Te subo la historia en los 90 días cuando pagas. Y cuando haces formato corto y de pronto organizan los TikTok awards, pues, ¿cuál otro ingreso tienes? Tienes que decirles que sí y te tienes que vestir de la verga para ir, porque parece que es requisito de que vente vestido de la verga. Ajá. Y tienes que llegar vestido de la verga como... Como no monetizas, dependes de que la plataforma te siga mostrando y ahí le inviertes tres horas a un TikTok que tiene, sí, 40 millones de reproducciones, pero ¿eso qué? Como tienes cuenta mexicana, no monetizas. No monetizas. Pero, así mismo, como estoy tirando para los de abajo, una cabrona, por ejemplo, que haga una Kenya Oz, esa mamá, no sé. Claro, güey. Las campañas, en una sola campaña, cobra lo que tú y yo hemos cobrado históricamente en redes sociales. Claro, güey. O sea, Kimberly lo hizo. Si hay un caminito en donde si llegas a la cima de TikTok, está chido. Pero si no, si llegas pagando tus vuelos a México. Te vas a tener que seguir pagando tus vuelos a México y consiguiendo patrocinios para que te vistan de la verga. De la verga. Sí. Te vas a vestir con una extra grande de H&M y vas a ser como que es de diseñador en la alfombra roja de los celios. Y está en la verga cuando te dicen, estoy, ves varias historias, estoy en los TikToks award, lo ponen en el Metropolitan, en Gallola, al morro, hacia atrás. Esto, eso para mí, hermano, y lo digo, me voy a echar un chingo de la cránea, güey. Venga, compadre, que valga verga. Estos hermanos de leche. Grinch total, güey. Grinch total y entretenimiento del bueno. Para mí es el nuevo Acapulco Short, ese pedo, o sea, puta, güey, es maravilloso ver cómo tragan mierda leyendo un puto prompter, güey. Un prompter no te puede leer un TikToker, güey. Imagínate la falta de competencias, güey. Son muy buenos en otras cosas. Se editan bien, verga, cosa que yo no puedo hacer. No, ni yo. Tienen un chingo de competencias que habrá que encontrarles cabida. Pero por lo pronto son vestirse de la verga y no saber hablar de una cámara, güey. Si no le editan, güey, y no hay corte directo, en verdad son unos tuyidos mentales. Me pasaba cuando entrevistábamos para tele gente de YouTube. Si se sacaba de onda, güey. Vato, en ese enserio teníamos a veces a gente, no solo de TikTok, de YouTube, que no te podía mantener una plática, compadre. Pero, pues, gente que se está mamando con OnlyFans, con Patron, con jugando Call of Duty en celular, güey. O sea, está interesante. Compadre, aquí viene el vergacito más rico. OnlyFans. Toda esta parte prácticamente no es. Mira, OnlyFans, que es una plataforma que el dueño dijo, oye, para que la gente muestren. Y la p*** dijo, eh, eh, eh. Se juntaron el hambre y las ganas de cagar, compadre. De que me están agarrando el burro a que mejor lo suba y me den cinco dólares al mes. No tengo que estar aguantando a gordos como la mujer. Sí creo que a veces, aunque existan plataformas como OnlyFans, la p*** es vivencial, el live action de la p*** es hermosa, hermano. No tienen con que les pongan likes, carnal. Quieren, en verdad, una p***. El p*** le dio como premio la posibilidad de penetrarla, güey. Sin condón, compadre. Ah, sí, mero. Pelón, bañado, véngase bañado. Véngase bañado. ¿Quién debería tener más miedo de los dos? Que te vale ver a que en 20 años le digan a tu hijo, mira mamá, lo diga a los pies de tu mamá, llenos de mecos. Tu papá vendía p***s, tu mamá era de OnlyFans. Vámonos con las influencias que viajan mucho. Es que hay muchas morras que dicen, mientras yo no coja, no hay p***, acepto esas chambas. El p*** es que para la gente de afuera, si cogiste o no, vale verga, tú estás en el mismo cajón social. Pues si ya fuiste, ya, pues ya metí. Pues es lo mismo, es muy aspiracional, sobre todo en las morras, porque ese mercado estaba ahí a un lado y es rezagado en los congales. Los vatos que tienen morras, que tienen OnlyFans, no se quieren, no se quieren tanto, sinceramente. Y ahí sí, perdóname carnal, pero no te quieres tanto, no tienes amor propio. No, o sea, hermano, te falta Dios. Sí. Y a tu vieja le sobra. Los influencers futbolistas. No, casarse con futbolistas. Y esa es la vía, la vía más rápida para envasarse en esta de béisbol llamado influencers. No, no, no. Te vas a tercera, te vas a tercera con cuando te casas un, no pasas por primera ni segunda. Tercera directa y home run. Es home run, de hecho, güey. De hecho, no. Pero se les maman a los futbolistas, a los feitos, a los que traen así la piel cacarizona por el entrenamiento de morros. Que están feones, que están a Chile, que son cacotes y se usan ropa así de la verga incluso. Porque sí, las morras sí. Sí, se les pasa. O sea, nada más terminan la carrera y ves cómo empiezan ya las historias de... ¿De Clive? Sí, sí. ¿Por qué? A ver, ¿cómo? Ah, compadre, los mandan a la verga cuando se les acaba la carrera, güey. Pues se acabó el sueldo de tres cifras. De seis cifras, perdón. O sea, sí está de... Digo, no, a todos les ha pasado. Carna, le pasa a la mayoría, güey. Pero a muchos sí les ha pasado que de repente ves al vato y luego la morra, güerísima, buenísima. Sí, güey. Y nomás, me corrieron, voy para el Juárez. Pues vas. Pues vas tú, porque yo no. No, a la primera exactamente, a la primera reducción. O sea, ya no gano 600, gano 120 y... Ya me quitaron el carrito. Quiero que le pongas verde ahora. No, pero no de mamón, pero sí se les pasan de verga a veces de... Pero error de ellos también, por no medirla. Carnal, ¿por qué pensabas que te estaban buscando? Sí. Sí, sí. Sin raspar muebles, pero es cierto. O sea, te quieren porque... Sí, hay veces que ya el medio equipo ya... Ya pasó por... No, está de la verga. Está de la verga. Ahora, yo también defiendo a las esposas de los jugadores que estuvieron con ellos cuando ellos no valían verga. La esposa del chupete Soso, que era un mujerón. Es un mujerón la señora que hizo que el chupete fuera el chupete porque estaba ahí. Y... Ya llovió, ¿no? Ya llovió. Sí, ya llovió. Y un chingo. En la que... Pero sí. Ya llovió, ya llovió. ¿Sabes? El jugador... El jugador inflacionista lo sabe, compadre. Y yo tengo muy buenos amigos de los jugadores que estando en la cima se te acerca Galilea. Pues mira, este espacio se llama como realmente mucha gente es de los futbolistas. Hermanos de leche. Hermanos de leche. Y es el pedo que son tan cachondos. Que se hace... Que les gusta ese pedo y no pasa nada. Y esa onda, carnal, es lo peor que puede pasar ese discursito. Les encantan las morras que normalmente están triponas. Las de... Que estaba con él desde antes de que fuera nada. Si tu vato te dice eso, morra, de que tú estuviste conmigo desde que no era nada. Ese vato se anda cogiendo no sabes cuántas viejas. Si tu vato te dijo, tú andas conmigo desde que no era yo nada. Ese güey entre semanas está cogiendo como un puto becerro, señores. Eso no, caigan en esa trampa, mujeres. Ahí va ese concejazo, ¿no? Caigan en la trampa de... Esa es nomás la licencia para estarse cogiendo viejas, güey. No. Caigan en la pendejada esa de... Estuvo conmigo desde antes que fuera algo. Que antes de que estuviera casado. Antes de que estuviera casado. Y ese es un dulce que la mujer normalmente no se puede resistir, compadre. Porque le infla el pecho de protectora de... Yo tuve la visión de que este güey iba a hacer algo. Y claro que cuando el hombre te entrega ese dulce, tú vas a pasar por alto todo. Y la negación es cabrona, compadre. Entonces, cuando les dicen eso, mujeres... Es... Be careful. Be careful with that. Be careful with that. No, oye, hoy he sido más cagapalos que chistoso como siempre. Compadre, no pasa nada. Así va a ser, güey. Yo creo que esto es lo que funciona, hermanos Leche. Y la gente que ve hermanos Leche es inteligente. Porque sabe dividir que estamos cagando el palo. Haga algo que lo tome personal. Sí, sí, sí. Pero sabes que eres un influencer que vas en declive cuando terminas siendo coach de vida. Totalmente. Así es la verdad. Esta es otra vía muy, muy... Muy fácil. Instantánea para la viralidad. No la viralidad, sino para la aceptación digital. Y sabes quiénes están tomando este camino? Los caritas. Los caritas. Los blancos. Pero lo dijiste tú. Los blancos caritas. Ya traen... Ya traen... Ya traen algo. Porque traes el componente más difícil para ser un influencer y un coach de vida. Que es ser atractivo físicamente y tener los ojos... O sea, tú, un güey como yo, no te generaría... Ni como yo. No, necesitas un nivel de belleza muy aspiracional para entrar a este jueguito. Por ejemplo, ¿sabes por qué Diego Dreyfus sale en cuadritos en sus conferencias? Es cierto. Con los pinches ocho rombos aquí. Pues es porque... Yo sí voy a confiar en él. Exacto. Porque viene a moverte un tema de aspiracionalidad inconsciente. Pues, ¿quién no quiere estar así? Es el estándar de belleza de los griegos y la verga. O sea... Imagínate que se suba la mole en crocs sin camisa. Eso es esa... Por ejemplo, los altos. ¿Cómo se llama este güey? Ah, el gringo de... El gringo. El toque que salía... Simons. Robbins. Que tiene las manos bien rotas. Este güey te hace llorar porque te está diciendo tú no. Pues claro, güey. Está medio feo, pero aprovecha... Tiene gigantismo. Tiene gigantismo. Pero el vato te agarra... Aprovecha eso. Un pinche platanal en la cabeza. La mano. Bueno, tiene gigantismo. O sea, solo está muy grande. Tiene las manos así, güey. What a huge man. Pero yo tengo una cosa. Cuando tú eres un vato... Y eso sí se lo voy a decir que a mí me cagan. Eso a mí me cagan, ¿no, Adrián? Eres un vato que traes... A mí también, a mí también. Que traes un traje ajustado a medida. Desgraciadamente somos racistas aquí en México. Y traes un peinado que trae un peinado que trae un abajazo aquí. Un saco sin corbata. Y... Pues de metedera. Suecos, suecos, suecos. Mocacines. Los mocacines de metedera. Y te grabas con tres güeyes. La escuela de abogados. Ya estamos así. Ahora, para rayar más muebles. Si te dedicas a un tema de cripto y de asesorías financieras. Y no usas calcetín. O sea, entras así y no vales verga. Sí. Y también... Y mujeres lo hacen. Esta onda de yo pude, tú puedes también. No, no siempre se puede. Con el tema de Forex y todas esas pendejadas que... Vender departamentos. Tomaron un curso de siete horas. ¿Es incluso famoso? Sí. De cabeza de tamarindo. Vamos, vamos contra ustedes. Y somos la pared con... Insisto, la pared contra la que se topan. Sí. Nosotros los vamos a exhibir. Los vamos a exhibir cada que podamos. Pero también justo de eso es como la gente buena... Sí. Pues se destaca. Porque los charlatanes... Caen. Sí, esa onda de que estar así con una paca. Quien traiga una paca de billetes en sus historias y se diga live... ¡Ojo a la verga, güey! Ojo, ojo con ese pedo de los rendimientos. La neta, perdón. O sea, son puros trucos, güey. Es que son el coach de vida y los de nicho. Se hizo un pedo con los influencers. Y es de, digo, se ha incrementado. Desde una señora que siempre le hacía... Está con madre y está salado. Pero sí, tiene más de un millón de suscriptores en YouTube. Hasta vatos que vendían. ¿Cuándo te vas a topar el vato que te vendía el inmobiliario de la casa? Que ya el vato te dice cómo comprar casas y terrenos. Ya, hay para todos. Hay un abogado que me cae muy bien de lentes que sale en TikTok. Pero... Bueno, o sea... Hay abogados que no valen verga, que se anuncian. Arquitectos. Hay un vato arquitecto que también se ha hecho muy famoso. Que te dice... Está chido. Porque eso hace lo de las redes sociales. Asesores de seguros. Asesores de seguros. Que les va muy bien, carnal. Hoy basta. Son casos que... Te boleras de todo. Carnal. Fuera de pedos. La forma en la que estás vendiendo hoy como marca es haciendo contenido. Claro. Y por contenido me refiero a que no sea un anuncio. Si parece un anuncio, no es contenido. No es contenido. O sea, no es una creación orientada a entretener, güey. Es una creación orientada a vender. Y eso la gente no lo quiere ya. Justo antes te escapabas... De los comerciales. Porque te estabas escapando de los pinches comerciales de la tele, güey. Antes te acuerdas en los inicios de los teléfonos. Era... En el anuncio veo ese pedo. Y luego ya empezó otra vez Game of Thrones. Sí. Entonces ahora... Este pedo es así. Tienes que disfrazar. Sí. Tienes que hacer contenido. Y quién es... Por ejemplo, los abogados. Oye, los güeyes de los gimnasios, tú... Ah, carnal. Hablabas de los abogados. Que te explican de que, ah, bueno. Derecho romano y tal. Y al final... Sutilmente te meten así de que... Ah, si quieres saber más, sígueme. Y ya, güey. Si tienes un pedo, lo contactas. Pero... Te tragaste información valiosa, ¿no? Un pinche anuncio de... Pendejo. A mí me maman los güeyes que dicen. Que salen de TikTok. Nike, me vendiste unos tenis que ya no quiero. Pero no te los puedo regresar. No te los puedo regalar tu dinero. Pero... Este... Así de que... Pero me los puedes volver a dar nuevos. ¿Y cómo sabes eso? Porque... Así que... Jorge Luis Hernández me lo dijo. Sígueme. Sí, hay formas bonitas. Ahí vas como puñetas a la Nike. Oye, Nike. Quiero tener... Que me regreses... Seguridad. José Luis Hernández me lo dijo. Vergazos afuera. Por ejemplo, lo de las roscas de Costco. ¿Tú crees que los güeyes... Les afectan sus ventas cuando se hacen virales... Y que les empiezan a escribir puras mamadas? Claro que no. Las triplican a la verga. Tú eres el de las roscas. Quiero siete a la verga. Sí, güey. Pues por algo existe la reventa, güey. Entonces... Toda publicidad... Hasta mal es buena. Es más a los de la salsa les fue bien con la publicidad. Sí. Y los que hacen su propia... O sea, los dueños de empresas que ahorran... En lugar de andarle pagando pinches cantidades pendejas... Porque alguien te haga el jale. Tú eres el que haces... O sea, tu pasión es de que grabar lo que haces y la chingada... Crecen bien bonitos los negocios, carnal. A huevo. Tienen unos tacos así de que el proceso para hacer la salsa. ¿Sabes quién me gusta mucho? ¿Qué hace esos comerciales de influencer? Los dueños de... El lugar de Max. El lugar de Max. Él lo hace muy bien. Ese vato es muy bueno porque anuncian... Son unas vergas. Ahora mi Max, güey. Su jefe también. Anuncian la comida del lugar que ya lleva años. Que hay muy buenas hamburguesas. Yo las he probado. Les incendiaron su lugar, si supiste. No. Y eso estuvo muy mal. Porque son gente jaladora, güey. Gente... No, el señor. Cristianos, güey. La verdad, te... Me acuerdo que una vez me contrataron para hacer comedia en una posada. Yo iba empezando, compadre. Oye, traíamos el beat de la iglesia, güey. O sea, era de los pocos beats que yo dominaba. De que, no, pues es que en la iglesia, pues ¿cómo quieres que hable con Jesús? Dame herramientas. ¿Por qué no infusionas la hostia con THC? Y la chingada, pues para hablar con él. Y puros cotorreros. Y escuchaba como los parrilleros. Así sí se reían. Así, ah, pues como que está bien este pedo. Pero al final, pues me enteré que esta es una empresa cristiana. O sea, todos son cristianos. Y yo, ¿por qué no me dijiste? Avísenme. Sí, pero no, no. Han sabido ser bien con las redes sociales. Lo hace muy bien porque te cuenta de que mi papá nos enseñó a hacer hamburguesas. Y los regaló. Y exacto. Entonces, eso lo muestran, cuentan el día a día. Y se vuelven a, periféricamente se van volviendo, pues, influencias. Porque, carnal, tú ponle una cámara a alguien para que te dé un anuncio. O de lo que sea, que comunique lo que sea. De que, eh, güey, hay una feria el domingo en tu parque. Comunícala. Vato, vas a ver cómo se hace bolas la gente, güey. Qué buena. Mucha gente que le pones una cámara enfrente, compadre. Y vale verga. Y es lo que yo digo, güey. Lo primero que vas a batallar cuando empieces de influencercillo. Ajá. Es que tus compas no lo van a aceptar. Sí. Tus compas van a aceptar. Porque ellos saben tus secretos. Sí. De hecho, yo tengo un conocido que lo intentó unas dos semanas. Como que empezó con esta onda de... ¿Qué onda, banda? Y la chinga. Como que con un tono diferente. Me acabo de levantar y todo. Y sus compas, pues, lo conocíamos. Eh, te gusta que te chupen el culo, güey. Sí, compadre. Tienes 500 seguidores, güey. Bájale un poquito la verga, güey. Pero... Pero mi reflexión final es... Avanza esos compas. Vence esos prejuicios de tu círculo principal. Y luego ya empiezas con la cagada ya la chida. Güey, si ya venciste la capa de los que más te importa que te juzguen. Y ya te vale verga esa. El resto es el cielo, compadre. Porque si ya te ve la verga lo que tu mamá te diga, güey. Para ser influencer, primero hay que soportar lo que van a decir tus... Los que saben de tus pedas, de qué color cagas. De qué color tienes los huevos. O sea, porque luego también es muy poco congruente que vayas a ser de Live Coach. Cuando, eh, güey, todos sabemos. Juan Carlos, tu papá te le dio la empresa. Sí, güey. No estés diciendo que hay que levantarse. No estés diciendo que hay que levantarse a las 6 de la mañana. A mí me maman esos güeyes de la que dicen. Carnal. Para que seas un ganador es a las 6 de la mañana. Mientras todos están dormidos, compadre. Tú vendes factura. Sí, sí, sí. O sea, sí, no mal. Sí. Ahora esa se puso muy de moda. La de los morros guapillos. Así caritas mamados. Acompáñame a empezar mi vida. En el tech. Sí, quitándose la lima y la verga. O vatos que empiezan su contenido frente al espejo. No sé, güey. Pinche algoritmo a veces por cringe lo veo, güey. Y los vatos te muestran su día, güey. Conviven así. No, 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 güey. Dices tú, no puede ser, carnal. O sea, no vendas un estilo de que tu vida es así, güey. No, y que... Le quitas lo real, cabrón. ¿Dónde está la llanta ponchada, güey? ¿Dónde está la machucadita con la cafetera? Sí. El avergacito en la esquina con ese pedo. ¿Dónde está? Que ese día te salió un puto barro aquí. O sea, la vida, güey. ¿Dónde está la vida? Oye, es que me da risa. Digo, me crea risa. Eso de que el vato lo vi yo de un morro. No sé, no. Ojalá que no le quede. Le va a caer el saco varios. Del tech. Huarco guapo mamadísimo. ¿Va a ser de sonora? No sé. ¿Dónde lo va a... Buenos días. Así que dices, día a día conmigo. Me levanto, un plátano, una avena, gimnasio. Y está el vato haciendo pecho. Y luego se pone cremas en la cara, güey. Y luego vamos al tech. Y luego con la maca en la mano. Y pinche todo bien bonito así. Aquí voy a sentar. Todo va haciendo. Cada toma. Cada toma es cuidada. Y estos güeyes son los que te dicen que te relajes. Relájate tú, hijo de tu puta madre. Porque ¿cuántas putas tomas te tomó eso, güey? Relájate tú, pinche obsesivo de mierda. Tú no me vas a decir a mí, güey. Que a mí me vale verga mi puta vida. Pero tú no me vas a venir a decir sin lima. ¿Qué vergas tengo que hacer, güey? Y luego les comentas o algo de la chingada. Y los güeyes agarran el comentario de que... Ah, aquí hay un clásico, güey, que prefiere tomar en lugar de disfrutar la vida. Ustedes que a las 4 de la mañana están vibrando súper bajo. Si esa es la vida que quieres, a mí no me interesa. ¿Quién vergas, güey? Todo es tan absolutista. Donde yo todo el tiempo estoy tomando. Y tú todo el tiempo estás haciendo abdominales, hijo de tu puta madre. O sea, no hay grises aquí. Sí. Entonces, vete a la verga, güey. Ponte la lima, güey. Y vayas a estudiar grises los chicos. Cállese los chicos y le va muy bien. Sí. Yo te voy a decir si estás chingón o no, compadre. Pero esa mamada en donde decir una frase motivacional y, por otro lado, gritar. Veme los cuadritos, güey. Es lo que yo no soporto. Váyanse a la verga cada que respiren, güey. Y sí, proviene de la envidia, tal vez, de que no los tengo. Pero me vale verga. No quiero habitar con ese sentimiento. Prefiero sacarlo aquí y, en el proceso, ganar dinero y... ¡Eaah! ¡Cuál terapia, papá! ¡Cuál terapia, hijo! Porque si fuera un vato raza de la uni es día con día. Me levanto, un huevo con chorizo, se pasó el camión. Ya me regreso a la casa. Ya, se acabó el día con día. No fue gimnasio. Está al otro lado de la moneda. Yo he visto influencers, güey, que ofendidos por este pedo, güey. Dicen, este es mi día a día. Un huevo con chorizo y ahí voy en el camión. Entonces estoy triste porque la vida no me quiere nada. Chingas a tu madre y tú también, pendejo. Ponte a hacer las cosas bien también, güey. Y no te pases de verga. Un punto medio, güey. Sí. Ni eres la víctima ni tampoco eres la supermamá por tener ocho pack, güey. Sí, que sea... O sea, que haya grises, que haya de todo, motita, de todo. Sí, güey. Estos vatos de... Hay un vato gringo que es papá soltero, güey. Y el vato sube cuando hace el aseo y le cocina a sus hijas. Y sus hijas dicen, eh, culero, mejor dinos por qué te divorciaste. Por tu puta madre. O sea, no estés mamando la verga, güey. Para mí es más ejemplar una familia que no sube TikToks, güey. En lugar de un culerito que se hizo famoso. Ese es el peligro, carnal. Y hoy, 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 ahí te va. ¡Venga! ¡Venga! Esto es neurológico, mole. Este pedo es... Aquí hay un lóbulo frontal, güey, que es adicto a cosas, güey. Tú lo haces adicto. Tiene un sistema de recompensas, este pedo. No nos hemos dado cuenta. Todavía no somos conscientes de que la adicción más presente que tenemos es la del celular, la de las redes sociales. Sí, güey. Liberas dopamina cada que recibes un like. Por eso volteas constantemente a ver porque quieres volver a liberar dopamina. Es como si tuvieras una bolsa de kisses, de chocolate. Entonces no puedes parar, güey. Hasta que te hartas, güey. Igual acá tiene sus consecuencias constantemente estar monitoreando qué piensa de ti la gente, güey. Para liberar... Que eso lo hacemos nosotros. Es una mamada que no entendemos todavía. Es muy joven. Que chequea el canal de YouTube cuánto subió. Bueno, no hemos visto los alcances de la hipersexualización digital de los morros, por ejemplo, güey. Estos cabroncitos papás que ahora piensan que sus morros de 7 años es un genio. No, compadre. No, no. Tu hijo va a... La gente, güey. No, no, no. Tu hijo se le va a meter un gato un día, güey. O sea, no, no. Tu hijo no es un genio, güey. Tu hijo usó mucho el iPad, compadre. Para que te vayas enterando, güey. Por eso sabe tres idiomas. No por verga, sino porque te valió verga, güey. Y no le puso atención. El vato de Blippi se pasó a Dross, güey. O sea... Ahí nomás hay que ser. Y luego estos son los que te empiezan a dar consejos. A mí me dicen muchas razas. ¿Por qué has consejos de paternidad si ni siquiera tienes hijos? Culero. Porque no soporto a los güeyes que los dan con hijos. Cuando yo desde fuera puedo ver la mierda en la que hacen, güey. O sea, de que ve, güey. Tu hijo está todo mal creado, güey. Y tú piensas que que coma así y haga un mugrero con el espagueti. Es porque va a ser un artista, ¿no, güey? Y luego pasa bien gacho que ahorita con los morridos que crecen. Sí, ¿no? Y se acaba la gracia, güey. Eso le pasó nomás al único que no fue a Nelsonet. Porque él siguió chiquito. Pero tampoco... Pues sí puede. O sea, si es una... Nos pasó a todos, compadre. A todos. Tú eras el gordito chistoso. Yo era el... Laquito chistoso. Laquito carismático hasta que dejamos de serlo. Y a los 14 yo parecía un pájaro. Y probablemente tú tenías chichitas. Sí. O sea... Todavía. O sea, lo que voy es que esa etapa también es bien importante para curtirse, güey. No, los vergasos. Por ejemplo, me viene a la mente un caso bien verga. De quien sí supo. Se puso a jalar. A ver qué. Me mito millonario. Ándale. Me mito millonario. Oye, fue con este... Con un comediante... ¿Cómo se llama ese, güey? Comediante de gringo. Steve Harvey. Sí, Steve Harvey. A la verga. Uno de los pinches... Pero ya le empezó a salir barba. Y aparecía que no. Y de pronto, bolas. Ve cómo prende un 15 años me mito. No, es un pinche showman. Es un showman. Es un pinche showman me mito millonario. Y vale bien verga. ¿Y qué? ¿A poco no hubo una edadcita en la que pudo haber dicho... No, hombre, ahora sí. Ahí muere. Ahí muere. Porque se me están pasando. O ir a un podcast a decir que los meceritos lo tocaban. ¿A poco no está bien antojable? Sí, sí. ¿A poco no está bien antojable? Cuando no eres nadie y no te está pelando ni vergas... Aventar el vergasito. Decir, traigo estas historias. Déjame voy a... Storytelling, storytelling. Volvemos a lo mismo. Y se puso a jalar. Me mito. Ahorita le va... Con madre. Muy, muy bien. Muy bien. Contrátenlo y vayan a... Si tienen un 15 años, vayan a ver cómo prende un 15 años me mito. Pero morro estuvo bien, cabrón. Pero pudo haber llegado a esa etapa en la que... Ay, le estoy dando cringe a la gente porque antes daba... Ahora ya no. No, déjame retiro. Sí. No. No le vas a dar el gusto. No le vas a dar el gusto a la gente. Síguele chingando. Bueno, estos son también las... Los managers. Los managers, güey. Los pinches managers chilangos, güey. Sí te tienen hasta la verga, güey. La miden bien mal, esos vantos. El típico vato que dice... Mira, carnal. Traemos 15 influencers. De los 15, 14 juntan 17 mil suscriptores. Sí, sí, sí. O sea, entre todos. Sí, las agencias de management. A Johnny Moss, a Juan Bach, a Lutipú. ¿Y qué hacen? ¿Son influencers? Sí. ¿Bailan? Todos bailan. De pronto empiezan a mezclar de que sí, te puedo llevar a mi talento fuerte, pero si me recibes primero a estos tres, dices tú, no, no mames, me sale más caro, me sale más caro. Me salen más caro las albóndigas que las albóndigas. Es el juego, pero a lo que voy con la representación chilanga es que todos los que hacen allá algo quieren tener un manager, porque la misma industria te dice que no puedes... Habla con mi manager. Sí, exacto. Pero no te puedes abrir puertas sin ellos, por cómo funciona allá. Acá me gusta más toda la provincia de Monterrey. Tú en Multimedios, imagínate, habla con mi manager. Ya lo he hecho, güey, y sí se sacan de onda. Cuando digo, hablen con mi manager, le digo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Aquí lo ven como en México, en Monterrey lo ven como una agresión. No soy muy neandertal en ese aspecto, pero... Viste verga, porque durante 18 años nunca lo dije. Pero es una a la mieda, es también una caricia a los huevos que cuando no es necesaria, o sea, es ego. Sí. Tú sabes que es ego. Háblele. Habla con mi manager. Compadre, si traigo 15 mil pesos de presupuesto, los quieres o no los quieres. Habla con mi manager. O sea, compadre. O sea, está de la verga, güey. Esos managers que traen los influencers, que el morro está haciendo algo en TikTok, le pegó así, ¿qué onda, compadre? Y le marcas, ¿qué onda? Oye, te invito a una colaboración, al programa de Marcelo, de la Mole. Claro que sí, ahí voy, la chingada. Y le pegó otro video, 3 millones, se hace viral, en una semana. Y de repente, a la otra semana, oye, güey, sí, sí vas a venir. Ya platícalo con mi manager. No, no, no. Compadre, una semana ya. Una semana ya tienes manager. ¿Ya? Es más, yo todavía estoy en un proceso en el que me incomoda, güey. No sé, es una inseguridad, un complejo. A mí el complejo artista de esa mamá me carga, güey. Pero sí sirve mucho para que haga de policía malo. Sí, para que sea lo que sea. Yo acabo de ir a un congreso. Me tocó ser conductor. Llego y me dice la directora de la escuela que organiza el congreso. Me dice, yo no te quiero aquí, ni te quería, no te quería aquí. Yo estaba muy en contra de que vinieras tú a conducir este evento. Pero los chavitos me hicieron una compilación con un video de 10 minutos haciendo obras buenas tuyas. Y me lograron convencer, pero ni los padres de familia ni yo estábamos de acuerdo. Señora, vive en Nuevo Laredo. Colegio. O sea, no mames. Colegio católico. Sí. Y obviamente con esta información yo me aviento una conducción pulcra. Como el señor Adrián Marcelo Sáenz. Soy católico, hago referencias a Cristo, güey. Hago referencias de la Biblia. O sea, la directora al final, güey, hasta llorando me dijo, los padres están fascinados. Estamos impactados. Muy buen chamba. Pero yo a tu manager, qué cosas, qué maltrato, eh. Qué forma. Y yo, excelente. Sí. Justo lo que debe pasar, güey. Tú quedar como el héroe y que tu manager quede como un hijo de perra, güey. Policía bueno, policía malo. Esa es la labor del manager. Pobrecito los managers. ¿Sabes qué quería la directora después del primer día de conducción? Que fuera a comer salmón a su casa. No. ¿Sabes qué le dijo? David. Señora, no se puede. O sea, ¿por qué ya debían venir a comer salmón a su casa con otros papás? Sí. No. Porque ya habían visto que sí podía ser ese chavito bien, portado. Ya veían que no era el pendejo que iba a decir caca y verga en el evento. Y ahora sí les interesaba conocer a este chavito católico. Sí. Y ahí yo ya, yo ya, pues no, 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 no. Ahí ya, ya me porté chido. La labor. Ya me porté chido, pero no me voy a pasar de verga. Pero luego está, mole, el creador de contenido o artista que empieza a decir en los podcasts de que mi manager me robó. Sí, güey. Esta onda de que si tuviste un manager y quedaste mal con él y empiecen a atribuirle la falta de éxito a managers pasados. A la artista chilango le encanta ese pedo. Sí, es que también, ¿cómo quieres que no te robe tu manager si no acabaste la primaria, güey? Sí, sí, sí. O sea, tú nomás sabes, tú depósitame, tú no sabes ni qué pedo. Vamos, está cabrón. Está cabrón, compadre, te van a chingar. Pero deja tú, o sea, jalaste dos meses con él, güey. Sí, y de pronto toda tu narrativa ahora es que el manager, güey, me chingó. Me chingó, güey. No, y es que de pronto el manager, güey, escogía recintos en donde, pues no sé, cabrón, metía nada más 70 gente. Y decía, oye, güey, no habrás sido tú, o sea, el que no los metió. El que no los metías, eras tú. Oye, no mames de la gente. ¿Quién se iba a presentar, el manager o tú? Sí, ándale, esa la tiene bien mal puesta. Y también, pero también hay unos pinches maneras que me han tocado ver con David, que esos, esos güeyes que, pero bien pinches transotas, güey. Desde que llega el vato en chanclas con calcetín y un reloj de oro de Michael Kors, hijo de su perra madre ahí se estuvo. Y que traen al artista en taxi, pero en taxi así que, ojete, güey. Y luego está el manager que de pronto faltó el invitado, primer foco rojo del manager. Pues, ¿qué onda? Nos aventamos el podcast tú y yo, güey. ¡Ah, huevo, güey! De pronto, el manager ya tiene podcast, ya tiene un concepto y de pronto lo ves hasta en shows y dices, ¡ah, chinga! Pero tú eras... No me pasa nada, ¿verdad? No, 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 pero pues... Pues háblese al chile entonces desde un inicio. ¿Va a querer estar abajo o arriba? Sí. Usted dígame. ¿Se va a querer grabar en TikTok? Sí. O saluda a tele. ¿Usted quiere ser manager o quiere ser artista? O me está viendo como un... Sí, un trampolincito. Un trampolincillo para... Porque gusta, ¿no? Como que de pronto empieza a gustar. Sí, gusta, la manita, de repente... Sí. ¿Quiere es que, oye, de repente, manager, ¿cómo fui representante de la conferencia? Y viene, sobre todo, si hay una ruptura, viene la girita de podcast para el manager también. Sí, la girita de podcast del Javier. ¿Por qué fue? ¡Ay, güey! Hijo, hoy nos vamos a quedar sin amigos tú y yo haciendo esto, compadre. No, no, no. Yo siento que sí, pero yo ya de la industria, ya no nos busquen, no. No, no nos busquen. No queremos. Nosotros nos buscamos. Nosotros nos buscamos a ustedes. Sí, sí, sí. Si queremos. Porque ahora que vino Luis R. con chinches, pues, obviamente, parece que destapamos la piedra de los regional. Nosotros nos buscamos a ustedes, ¿ok? ¿Y para qué? Si no, vamos a expresar. Nosotros nos buscamos. Eh, pero si los buscamos, queremos que vengan. Sí. El que va a estar pronto sí es el Tucán Guzmán. ¡Eso! El Tucán Guzmán se lo vamos a hacer porque nuestro cagapá, los managers, no, para de mamarla, ¿verdad? No, no es cierto, no es cierto. No, no, no. Pero el Tucán Guzmán sería... A ver, el Tucán Guzmán vamos a hacer cosas de discapacidades. Sí. Se llama... Vamos a hacer con Tucán Guzmán se llama... Sí, es una discapacidad del avión de Polinor. Se va a llamar el... Gemamó. Gemamó. Este vato es una verga parada, güey. Y la neta lo admiro, lo aprecio y... No, no es lastimada. No es lastimada. No, 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 no. Qué chingado. Yo me he presentado en funciones con Tucán Guzmán, compadre. En el unicornio asultado. Morales, Tucán Guzmán y Adrián Marcelo. Boleto 270. Eh, ya se tragó mierda. No empezamos ayer, compadre. Pero bueno, falta. Nos falta mucho. Nos falta todavía. Si tú abrieras ese cajón de presentaciones... No, cállate. Cállate. Macario, Lujo, Paco Maya... Y la mole. Y la mole. En una marisquería. Ya para cuando Macario había salido, tres de las mujeres ya eran irreconciliables. Sí, ya, ya. Estaban ahí ya de mal humor. Ya se habían ido tres parejas. No, pero buenas historias, buenas historias. ¿Este en qué terminamos tú? Yo sí lo he hecho. A mí me vale verga, pero sí lo he hecho. Alguna vez me robaron mi carro. No me pagaba el seguro, que era cualitas. Digo, eso fue hace diez años, ¿eh? A ti te jaló. Y puse en un tuit que no me pagaban. Y de ese entonces, pues me jaló con... Digo, yo lo dije acá con Franco y pues me pagó lo de las salsas. Pero digo, eso de las salsas, compadre, fue un... Eso también es... Luego, tú que a veces te quedas con lo que te escribe de mala gente, también es un tremómetro de cómo te aprecia la gente. Sí, la gente... O sea, fuera de pedos te gusta ver... Nos gusta ver el vaso medio vacío a veces, pero el hecho de que hasta bloquearan los comentarios solo habla... Y tengo que reconocer que la postura de Franco, carnal, ayudó a un vergo cómo se puso de tu lado y pues mostró luego luego la lealtad y la camaradería y fue de que no vuelvo a comer una puta salsa. Pero te digo, ya, se arregló ya para la gente porque la raza se le estaba yendo, ya, se arregló. Pero me sirvió con otras marcas que dicen, eh, güey, con este vato, o sea, nos jalaron. Hay que pagar. Si yo hubiera sido salsas el primo, ese escándalo está ideal, güey, para subirse al tren y de pronto decir, eh, banda, nuestra gente de finanzas tal vez no vale verga, pero nuestra salsa sí. Sí. Cómpenla. Y Franco se ve donde dice, sabe bien verga primero, entonces... Nunca dijimos que sabía mal. Exacto. Simplemente dijimos que... Tal vez nuestra gente de finanzas tiene Alzheimer. Sí. Pero nuestra salsa sabe bien. Le mando un saludo al dueño que te habló. ¿Cómo se llama el señor? No, no, no lo decimos. Es el primo, don primo. El mero don primo. Le mando un saludo porque es un buen tipo y nos le gusta el contenido. Pero desgraciadamente, pues gente de abajo que no vale un kilo de verga, que ya es más, yo creo que ya ni jale para la empresa, pues son los que hacen malas cosas. A veces, es lo que te digo, para todas las empresas, chequen los que les manejan las redes sociales y eso, porque no es su negocio. Son güeyes que les vale verga y les vale verga el negocio. Y el dueño es el que se mete en pedos y dice, oye, cabrón, pues esto va a estar de abolengo desde mis abuelos y todo. Y para que tú te vas a la verga y me dejas el callo, digo, el desmadre. Pero bueno, ahí un saludo. Y te digo, a mí lo que me da risa es esa señora de que, a ver, porque se hicieron muchos lords con eso de las justicias. Necesito que me den justicia aquí. Esta señora me ganó mi lugar. Señora, para eso no las redes sociales, güey. Hay gente que está muriendo en el bote. Eso es por injusticia. ¿Y usted por qué le quitaron un lugar para ver? No, es que se volvió una herramienta. Y de pronto sí, a veces te encuentras. Me duele, me duele, me debe dinero. Ponen. Hagan justicia. A mí también. Ponle bien, ponle bien. Ponle bien. Pero mira, hay gente que no la dejan entrar a antros y se frota las manos, güey, porque sabe que llega a su casa a hacer el TikTok de su vida o ahí mismo, güey. Pedas. No me están dejando. Pedas, pedas. Me hicieron caras en tal restaurante. También, hablando de injusticias, ahora que fue el 8M. Ajá. Órale. Ahí viene el vergazo. Ahí viene el vergazo. No, 3M, ¿no? Que era la cinta. Bueno. Señores. Nos vamos. No, 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 pero bueno. Pero no lo cortes, nomás ahí déjalo. Déjalo así como Silvetti con estocada. Nos vamos. Está bien, está bien, nomás ahí. Sí. Nos vamos. Súbanse las que tengan que subir, pero hijo, hay algunas que dices, tu hija de tu chingada. Si supieron. Oye, gracias a Vancouver, Seattle, Portland y Denver. Gracias, hermanos del hecho. Es que está bien. Dejaste. La dejaste así. Se mamaron. No, 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 güey. Todas se mamaron. La neta, Portland, Seattle, Denver y Vancouver. Gracias. Se mamaron a la verga. En Denver, compadre. Nos gritaban como si fuéramos los pinches duques de Hazard. No sé, güey. Sí, güey. Parecíamos Willie Nelson y su band. No sé qué pedo, pero gracias por esa. Y creo, no es por mamón. Está en un punto el show de Hermanos de Leche que les entregamos. Pura calidad. Es que, compadre, aquí se trata de hacer reír. Y desde que empieza el show hasta que termina, desde que empieza, hablo desde bandido. Ajá. Hasta que termina con nosotros. No deberían sorprenderse los que ven Hermanos de Leche, pero cuando vean lo que hace bandido, también está muy chingón. Muy buen del día. Y es un show, no? Te ríes de inicio a fin. Así que no buscamos que cambie en su punto de vista. No buscamos que la comedia cambie y que el Terría siga pinche Adrián y la mole tiene. Es simplemente pago por reír. Por reír. Y si logramos ese cometido, creo, con creces en esta minigira por allá, volveremos, volveremos como en el 86. El estómago. Sí, bueno, por eso nos costó, por eso se agradece mucho también el cariño, porque andábamos muy enfermos y aún así nos subimos. Hicimos lo mejor que tuvimos. Bueno, Toronto. Toronto, Toronto, vamos. Pero bueno, lo que es México, agua, agua, porque te aguas. Lo checamos, lo checamos. Próximamente 2025 ya nos vemos, Toronto, porque yo de California ya no paso. De California para arriba yo ya no voy. Ah, claro, Toronto y también Montreal. Yo ni sabía que existían esos dos países. Oye, pero los que sí me interesan, Toronto, me interesa Matamoros, Mexicali, Ensenada y Tijuana. Matamoros no valen verga, en serio. No valen un kilo de verga al chile porque nosotros los queremos un putazo. ¿Sabes que si elimina eso? No, no valen verga. No valen verga. No, no, no. Dios, ñaño, Dios, ñaño. Dios, ñaño. Dios, ñaño. Hasta luego, señores. Eso fue Hermanos de Leche. Dios, ñaño, Dios, ñaño.